Adelante. Permiso, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículo. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Vicenza, conducirla tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Tiene algún problema? Bueno, principalmente. ¿Tiene algún problema de llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... ¡A mi... ¡A mi... ¡Madre! Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Eh? Sí, perfecto. ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Cuidado, no! ¡A mi... ¡Ah! ¡Coge! ¿Hay alguien? ¿Dónde está? ¡Don César! ¡Aló! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saache! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡ żeby acá! ¡Saldana! ¡Yo me llamo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dé! ¡Dé! ¡Sal de! ¡Dé! 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 CC por Antarctica Films Argentina